¿Querás tanto tanto y querés nada mejor? Sintonía de Radio Clara, Giure Direct, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación. Es martes, los martes comenzamos con Mujeres Libertarias y últimamente tenemos el estudio lleno, así que... Petao. Petao, petao, que dice aquel. Nos va a tocar comenzar. Demasiada. Y presentarnos. Demasiada, mujeres. Nunca somos demasiadas mujeres. O pensad lo que escuchas. Josefina Juste, Emilia Moreno. Hola. La señora que siempre estáis por aquí. Buenos días. Buen día. Tenemos una nueva colaboradora, Claudia. Claudia. Hola, buenos días. ¿La hemos hecho fija ya? Claro. Eso es bueno. Buen día. Comenzamos cuando queráis presentarnos, porque esto está lleno. Bueno, pues voy a empezar yo y voy a empezar con anécdotas. Una compañera de un programa que hubo aquí, que ahora estaba yendo en los mares, viviendo, me pasó la información de unas amigas suyas que tenían una obra de teatro, no exactamente una obra de teatro, porque va bastante más allá, y que si nos interesaba, nos parecía interesante, y nos lo pareció, claro que sí, ¿no? Entonces estuvimos en contacto con ellas, les preguntamos, nos pasaron el cartel para ver qué temas podíamos preguntar, el cartel y el contenido. Y mira por dónde, yo ya las había visto, he de decir, que mi regalo de Reyes de este año ha sido el espectáculo de Yo Pública. Qué guay. Y con el espectáculo de Yo Pública tenemos aquí a las tres actrices circenses y autoras, cada una de una manera, ¿no?, del espectáculo, que son Carmen, Julia y Sandra. Sí. Hola. Hola. Buenos días. Y bueno, empecemos preguntando, ¿qué es Yo Pública? ¿Qué es Yo Pública? Preguntando a alguien, creadora. Pues Yo Pública es un espectáculo de circo feminista, que sobre todo pretende llevar a escena esta cuestión de que lo personal es político. Y en el feminismo, pues imagínate, ¿no? Entonces son nuestras propias experiencias como mujeres puestas en escena, siguiendo como hilo conductor el circo, como técnica física, poniendo el cuerpo al servicio del discurso. Y bueno, y es Yo Pública y Yo Pública porque, bueno, porque nos desnudamos en escena a todos los niveles. Eso es Yo Pública. A todos los niveles. A todos los niveles. A todos los niveles. Emocionalmente también y mucho, y muchísimo, ¿no? Sí. ¿Por qué las técnicas circenses en el espectáculo? Bueno, yo que soy la directora y dramaturga de la obra, yo soy artista de circo, es mi profesión, y vivo de ella, tengo esa fortuna. Entonces es mi lenguaje. O sea, bueno, uno de tantos. Luego he descubierto que tenía muchos más, como la música, la performance, la poesía, el teatro. Pero fundamentalmente era, bueno, es la profesión de la cual yo vengo. Y me parecía además que tenía unos elementos muy interesantes para poner en cuestión esta cosa del feminismo, ¿no? De nuestra propia experiencia como mujeres. Así que ha sido una fortuna y una suerte poder encontrar una forma de unir las dos cosas para mí. Y de, por supuesto, convertir el escenario en un lugar para luchar, ¿no? Por supuesto. Sacando lo hablado, ¿qué es lo que diferencia a un hombre que hace circo de una mujer que hace circo? ¡Guau! En el circo tradicional, además de la fuerza, obviamente. Bueno, no necesariamente. No, no, por eso digo, debe haber actividades, no sé, estrategias, cosas que será necesaria la fuerza física. Pero, bueno, no únicamente. No, y en, por ejemplo, en el circo tradicional, o sea, nosotras ahora que, digamos que la corriente de la que formamos parte como artistas de circo es la de circo contemporáneo. En el circo tradicional esta división entre hombres y mujeres era mucho más clara porque incluso había disciplinas técnicas que correspondían a hombres y disciplinas técnicas que correspondían a mujeres. A nivel, por ejemplo, de vestuario también, ¿no? Las mujeres pues siempre llevaban un vestuario que, bueno, en general, pero bueno, más provocador. Bueno, era un poco más la idea. Y esto a medida que ha ido avanzando el tiempo, a medida que avanzó el siglo XX, todo esto se fue difuminando. Ahora yo no siento que exista tal diferencia, por ejemplo. A mí me gusta contar una anécdota que me contó Julia, que era sobre la fuerza, en este caso, porque depende de la rama de circo que hagas vas a tener más fuerza o menos, y no según el género, porque no va a ser lo mismo que hagas acrobacia que que hagas clown o que hagas malabares. No vas a necesitar la misma fuerza, ¿no? Y me contaba una anécdota que a mí me gustaba mucho, que es como el patriarcado está hasta ahí dentro, hasta no creerte fuerte cuando eres acróbata, mujer, de cómo hacían trapecio. ¿Tú has visto a espaldas de las mujeres de circo que utilizan su cuerpo? Son, voy a dirte, son muy fuertes. Son como las tenistas. Entonces, utilizaban su cuerpo a máximo nivel, tenían una fuerza muy desarrollada, por decirlo así, pero para cargar colchones en la furgoneta llamaban a los hombres, no a las mujeres. Ay, perdón, cuando eran mucho más fuertes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, es una anécdota de cómo hasta el patriarcado está ahí dentro, como ya visualmente yo soy más fuerte que tú, porque yo soy acróbata y tú eres malabarista, por mucho que tú seas hombre y yo sea mujer, pero igualmente a quien llaman para mover los colchones es al hombre, ¿no? O sea, directamente, o sea, por mucho que vea tu brazo que mide 20 centímetros, eres mujer, no vas a poder con un colchón. Claro, ¿no? Quien me ponía las picas en las carpas también era una cuestión más masculina, pese a lo que dice ella, ¿no? Una mujer trapecista y un hombre malabarista, ella tenía muchísima más fuerza que yo. De hecho, ahora con lo que estás contando, hay una página de Facebook, me he acordado ahora por la anécdota graciosa, que es Mi novia está más fuerte que yo. Y es una página de artistas de circo, de malabaristas, que generalmente pues igual tienen compañeras que son trapecistas o que son acróbatas, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chica me llevaban al circo, había, no sé cómo llamarle, actividades, ejercicios, cosas que hacían, que evidentemente lo que nos impactaba, nos llamaba mucho la atención, y lo estoy recordando en este momento, la fuerza, o sea, porque, de hecho, la que daba vueltas y se arriesgaba a caer en el vacío era ella, pero el que tenía la fuerza de poderla sostener era él. Eso, por lo que están diciendo... De los ronos. Sí, ahora ya no sé si ahora hay mujeres portoras también, bueno, y en su momento también, ¿eh? Sí, sí. De los ronos clásicos, pero bueno, fundamentalmente, o sea, efectivamente hay una cuestión estructural, ¿no? Bueno, los hombres tienen más masa muscular, entonces generalmente tendían a ser portores, que es como se le llama al que carga, ¿no? Y las mujeres eran las ágiles o las livianas, las volantes. Me gusta lo de nombres, porque no sabía cómo se llama. Sí, sí, sí. Además eso de volantes... Volantes. Es muy bonito. Son las que vuelan. Portoras también. Portoras también. Elivianas. Elivianas. Sí, sí. El espectáculo se divide en tres partes, que precisamente habla de tres resistencias o tres capacidades, quizás las tres muy vistas desde la masculinidad, pero muy feminizadas durante el espectáculo, ¿no? Sí, sí. De hecho, recordádmelas, porque estoy buscando y solo me acuerdo de dos. Y no la veo. Son equilibrio, fuerza y resistencia, son los tres capítulos de la obra, y son tres cualidades que tienes que tener como artista de circo, independientemente que seas hombre o que seas mujer, ¿no? Pero eran, o sea, pero también eso, ¿no? Como son cualidades que también necesitamos, o también se ponen en cuestionamiento cuando, ¿no? Por el hecho de ser mujeres, como es el hecho que se plantea en Yo Pública de estar equilibrada, de lo que supone. Entonces, ¿qué supone tener equilibrio en un artista de circo? ¿Qué supone tener equilibrio en una mujer? ¿Y no ser una histérica? No, claro. Por supuesto. Entonces, ¿dónde está la línea? ¿Dónde ponemos la línea, no? ¿Qué es ser fuerte para un artista de circo? ¿Qué es ser fuerte en una mujer? ¿Qué es resistente en un artista de circo? ¿Qué es resistencia en una mujer? Si estamos hablando de mujeres, entre otras cosas, estamos hablando de posibilidades de embarazo. Y, no, no, ya sé, se embarazan igual que cualquier mujer. A ver, pero, ¿qué pasa durante todo el tiempo? No lo sé. ¿Qué puede seguir haciendo todo ese movimiento? ¿Cómo se maneja? Depende mucho de la mujer que sea. Yo tengo compañeras, bueno, primero, efectivamente, es una cosa que tenemos que plantearnos, porque igual es un año, bueno, seguramente un año mínimo que tienes que poner tu cuerpo, tu herramienta de trabajo, lo tienes que poner, o sea, lo tienes que parar. Tiene que cambiar, sobre todo, toda la cuestión del centro, que para nosotras es súper importante cómo cambia el peso. Pero yo tengo compañeras que han seguido trabajando y haciendo burradas y bichacadas hasta que no han podido más. Y compañeras que igual, pues, yo creo que depende un poco de la personalidad, que han tenido más reparo y han decidido parar antes, ¿no? Como igual, pues, a los cuatro meses o por ahí. Sí, además, todos los embarazos no son iguales. Claro. Una cosa que me ha sugerido la pregunta de Josefina. El circo, yo no sé si será cierto, pero el circo tradicional tiene mucho de fama de familia, de clan, de tribu. La primera pregunta es, ¿eso continúa así? No, ya no, claro. Para nada. Para nada. Pues la segunda, entonces, casi que no cabe, ¿no? Porque esa tribu también podía ser la cuidadora en un momento dado de las criaturas, ¿no? Por supuesto, sí. De hecho, había un... Como sale, lo podemos ver en películas, ¿no? Fotografías o prensa o así. Era una cuestión muy familiar, incluso, que era de sangre o no sangre. También, además, por el tipo de vida que se llevaba, nómada, itinerante, ¿no? Entonces, existía mucho esa estructura. Me hace mucha gracia lo de la primera pregunta, porque eso, mi yaya, siempre me lo... Ella no entendía al principio, ¿no? Cuando tú le planteabas lo de que querías ser artista de circo, no entendía por qué. Pero, ¿qué es? Es una cosa que viene de familia, ¿no? Que era que uno se dedicaba al circo porque lo había hecho su padre. Y a ti como te ha dado por ahí. Claro, no es todo de dónde viene. Pero no, ya no es así. Ahora es una... O sea, ahora se estudia como quien estudia teatro o estudia danza y hay... Y de hecho, hay escuelas formativas en España. Tenemos tres escuelas. Y luego hay formación universitaria en Europa. O sea, que ahora es como una arte escénica, sí, sí. Y en eso estamos luchando, claro, porque sea considerada igual que el teatro y la danza. Estamos hablando, evidentemente, de Europa. Sí. Porque yo pasé toda mi vida en Argentina y Uruguay. Nosotros esperábamos... Los circos eran todos europeos. O sea, allí, circos locales no hay. ¿Ah, sí? Esperábamos... Las épocas venían, además, en las vacaciones, en las vacaciones de invierno, fundamentalmente las de invierno. Las de invierno de allá. Perdón. Impactaba eso. Impactaba verlos primero, porque eran todos extranjeros. Y sí, además a un país de habla hispana, todos los que iban no eran españoles, precisamente. Así que cuando uno trataba de... Se preguntaba, la gente preguntaba, no nos entendía. O sea, hacía falta hasta intérpretes. Y sí, era una compañía extranjera. Habéis dicho que lo personal es político, y más en las mujeres, ¿no? Y ese es uno de los temas centrales que queréis poner sobre la mesa con el espectáculo. ¿Percibís la recepción del mensaje cada vez que salís a escena? Sí, o sea... Claro, o sea, también es un... Bueno, tú que lo has visto. Son muchos mensajes. Es como un disparo tras otro de contenido, ¿no? Y... Y la gente sí. O sea, la gente lo recibe. No sé hasta qué punto, ¿no? Pero sí que a veces se notan esos silencios que se producen. Y cada vez es diferente también, ¿no? No sé... No sabría decirte. Para mí hay como... Una cosa también muy importante, y Alilo, también que tú lo que decías del circo en Argentina, que también hay que situar la obra como... No habla de las mujeres. Habla de este tipo de mujer que somos nosotras, que somos blancas, clase media, occidentales. Entonces, y esta obra además va... Bueno, para mí va como de despatriarcalizarnos. O sea, de quitarnos el patriarcado de encima, porque somos el patriarcado. O sea, miradnos, somos el patriarcado en sí. O sea, podemos tener útero o no, pero somos un patriarcado. Entonces, va de exponer estas partes que también somos y que no podemos negar de nosotras mismas, y mostrarlas para poder trascenderlas también, para intentar ser otra cosa. Pero primero desde la aceptación de lo que somos, de que si a mí me han criado como monógama, también puedo serlo. Si me han criado como... también puedo serlo, porque tampoco me tengo que destruir a mí misma, ¿no? Entonces, como se sitúa en esos cuerpos, por decirlo de alguna manera, o en estas historias, yo siento que a una mujer blanca, occidental, blanca, que se quiera trabajar, llega muy bien este mensaje. Porque está muy bien hecho, porque estamos muy desnudas en esto. Estamos mostrando las cosas que se te pasan por la cabeza cuando quieres ser feminista y tu historia es patriarcal. Y entras en unas contradicciones como súper locas, que no hay más que mostrarlas, mostrarte vulnerable y sacar y decir, mira, es que me pasa esto, que a veces soy la mujer de ayer, como dice la obra en algún momento, ¿no? Pero es que soy esta y no soy otra ahora mismo, ¿no? Y entonces yo creo que a ese tipo de público llega muy bien, porque estamos haciendo, sí que siento como en mi entorno, ¿no? Estamos haciendo un trabajo súper fuerte, las mujeres de mi entorno, de quitarte el patriarcado de encima, de conocerte para poder sanar. Y en ese discurso yo creo que entra... entra solo. También, por eso, porque es muy real. Porque son historias reales, no estamos contando cosas que le haya pasado a no sé quién, son cosas que nos han pasado a nosotras. Son experiencias que hemos vivido, que hemos tenido, cosas que se nos pasan por la cabeza, contradicciones que tenemos día a día a la hora de salir, vueltas para atrás que tenemos día a día, pues eso. Sí, nos hemos permitido el espacio un poco entre las tres de hacer esa autocrítica, de sacar todos los trapos sucios, ¿no? De alguna manera, o todas esas experiencias que a veces se pueden vivir como con vergüenza o que nunca llegan a salir y las hemos puesto todas ahí directamente en el espectáculo y salpican, ¿no? Se salpican ahí en la cara y mucha gente cuando las oye dice, hostia, ayer lo decíamos también aquí, esto me ha pasado a mí, ¿no? O esto te sientes identificada con lo que estás escuchando y nos hemos desnudado muchísimo. De hecho, la creación colectiva ha venido un poco de ahí, de ver qué era el equilibrio para nosotras, porque para cada una era una cosa, igual que el estar desequilibrada, igual que la fuerza, que está la fuerza física, como hablábamos, pero está la fuerza emocional, que las mujeres la tenemos y muchísima, y así con todo. O sea, cada una ha puesto un poquito de sí misma y a la vez hay muchísimas voces representadas. Esto es un espectáculo de teatro. Es un mix. Sí, es que me cuesta, no las he visto, no lo conozco, entonces me cuesta ubicarlo y pienso para el que está escuchando, si se lo puede imaginar. Fundamentalmente es un espectáculo, o sea, es un espectáculo de circo y yo he hecho todo lo posible porque se enmarque dentro de esta disciplina escénica, como ya he dicho, de la cual pertenezco, porque siento que en mi mundo falta lucha política en escena. Estamos más acostumbradas a ver un circo de entretenimiento, o incluso el circo contemporáneo, con toda la corriente que viene francesa, como más relacionado con el yo, con lo que a mí me pasa, pero no desde un punto de vista o con un objetivo de lucha, de cambio, de transformación. Entonces, por eso para mí era súper importante. Por ejemplo, hay otra, tenemos una dramaturga y clown en Valencia, que es Patricia Pardo, que también hace política a través de este discurso y también lo enmarca bastante dentro de circo. Pero sí que es verdad que se mezclan, como pasa en general en el circo contemporáneo, todos los lenguajes. Hay danza, hay teatro, hay performance, hay música, hay audiovisuales, pero es fundamentalmente circo. ¿Cómo manejan? A ver, hay una uniformidad ideológica, porque el patriarcado existe para todas, pero no la manejan y lo vive igual una mujer de izquierdas que una mujer de derechas. ¿Me explico? Sí, también ahí yo creo que también nos unimos en la afinidad. O sea, somos amigas, somos compañeras, somos compañeras de militancia, somos compañeras desde el cole, somos, o sea, no tenemos la misma visión feminista, no tenemos la misma forma de luchar contra el patriarcado, no tenemos la misma experiencia y a la vez sí que tenemos mucha afinidad, ¿no? Porque también, como desde ahí creamos como un espacio de seguridad donde poder contar quiénes somos y cómo somos sin que el juicio propio nos limite. O sea, yo puedo mostrarme cómo yo soy con ellas, ellas conmigo, y cada una entonces ser lo diversa que necesite o que sea, realmente, ¿no? Por eso de alguna manera. Sí, también siento como que esta política de lo que hablamos es como respecto a una problemática social, o sea, como pensaba ahora, ¿no? Como, o sea, yo siento que el feminismo es, 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 el feminismo efectivamente blanco europeo de clase media, que eso me ha gustado mucho el marco que ha puesto Sandra, que es súper importante, es igual para todas, vengamos del bando que vengamos, ¿no? Seamos de derecha, seamos de izquierda, o sea, la lucha es la misma, ¿no? Porque somos un colectivo desfavorecido. Eso, pienso que es, que es la misma lucha, la misma lucha para todas. Y además porque parte de nuestras experiencias personales tiene un discurso muy honesto, entonces siento que, que independientemente de la orientación política que tengas, o que te vas a sentir identificada con, con ese, ese remar constante de lo que habla yo pública, que supone ser mujer blanca europea, heterosexual, en nuestro caso, de clase media, ¿no? También desde ahí la obra no plantea una solución, ni un camino a seguir, sino plantea una realidad, y a partir de aquí hagamos lo que podamos, o sea, hagamos lo que podamos cada cual con sus herramientas y con sus capacidades de, de seguir. Entonces también, como, porque bueno, a veces parece como que en la lucha, ¿no?, tenemos que ir a una, pero ¿a una qué?, ¿no? O sea, desde el punto de vista como de, lo que nos une es la realidad y la mierda que vivimos, por decirlo de alguna manera, y de ahí que cada una florezca como pueda, porque también hay mucha flor aquí, que cada una sea un tulipán o una margarita, pero al menos que pueda crecer, ¿no? Entonces también en este sentido, pues la obra, también siento que es muy bien recibida, porque de verdad, o sea, la está abrazando el público de una manera como asombrosa, para mí, y es porque es desde ahí, porque no planteamos una solución a la vida, ¿no?, planteamos una base desde la que crecer, abonamos un poquito ese terreno para que crezcas más fuerte, ¿no? Bueno, pero desde ahí, sí. Bueno, decías que, ¿cómo se lo puede imaginar el público? Yo que he estado allí, voy a ver si lo puedo explicar un poquito. Mi recuerdo de la obra, sobre todo, era, es como muy global, ¿no? Y es el hecho de que, primero un esfuerzo brutal, eso marcaba muchísimo, a mí me duele pensarlo, pero era un equilibrio, una constante relación entre el esfuerzo físico, una actividad, y planteamientos, cuestiones, que iban saliendo en un diálogo no muy extenso, pero sí muy incisivo y muy directo, en el que ibas relacionando ese esfuerzo físico con la realidad de tu vida en cada momento. Es decir, si hablamos de equilibrio, pues hacían verdaderas variedades para mantenerse en equilibrio mientras hablaban, pues, de cómo mantener, creo recordar que era una vida de locas, de una familia, o sea, una conciliación de toda tu vida, ¿no? Cómo mantienes el equilibrio dentro de una vida en la que tienes que ir aquí, allí, hacer esto, el otro y el no sé qué, ¿no? Entonces, es cierto, planteaban una escena física de un equilibrio de cuerpo, o sea, con todo lo que tienes que llevar en tu vida. Eso, pues, con cada uno de los capítulos que están hablando, y además cada uno de ellos tenía distintas prismas desde el que mirar cada una de esas tres facetas. Para mí es el resumen que creo que puedo aclarar un poco, ¿no? Y luego decir que, ya que estamos, ahora hablamos de las más representaciones que vais a hacer, ya que estamos hablando de ello, ¿no?, para quien tenga interés, también importante el que plantean, un final sí, pues dicen, no dan soluciones, pero sí que es muy positivo y muy de respirar, de decir, no te exijas ser súper no sé qué, porque, como decía Sandra, ahora, permítete crecer con aquello que tú tienes... ¡Alerta, spoiler! Bueno, vale, ya, nos dejo que hay más. Perdón. Pero es cierto que yo creo que queda un mensaje muy positivo y muy alentador, ¿no?, para que no solo ellas, sino quienes están al otro lado del escenario, también te plantees trabajar e iniciarte de otra manera. A mí, al menos, eso me llegó. Sí, yo pensaba ahora como lo que habla Yo Pública es de estar en el camino, de estar en la lucha, ¿no?, y de esa lucha diaria, de... Me doy cuenta que, pero vuelvo a entrar, como decía, ¿no? Entonces, lucho contra el amor romántico, contra la monogamia, pero es que hay algo en el fondo de mi corazón que es... Y me quiero casar, y me casaría de blanco, además, ¿no? Y ni me bautizaron, y mi familia es roja y todo, pero hay algo de mí que es que se casaría de blanco, ¿no? Pues todo eso, y todo eso es estar en el camino, ¿no? Creo que sería lo más afectado. El vestido de... El vestido de la gloria también es mi gracia. Es verdad. Yo me voy a tener que ir ya. Entonces, no quería perder la oportunidad de agradecerle a Julia. Pues sí, porque nos lió de una manera muy bonita a Sandra y a mí para crear esto. Me parece muy valiente también, por su parte. El hecho de hacer algo, escribirlo y llevarlo a cabo, creo que hace más falta esa valentía de decir, voy a hacer esto, sale de mí. Y además, me ha dado la oportunidad de hacer las tres cosas que más me gustan en la vida, que son cantar, actuar y tocar la batería a la vez en el mismo espectáculo. Entonces, pues siento realmente agradecida a la Julia. Gracias, Julia. Y nada, un placer haber estado aquí. Vale, os dejo seguir con la charla. Un abrazo. Chao. 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 Pues es que es así, porque es que es verdad. O sea, todo esto nace... ¿Lo quieres contar? ¿Lo cuento? Cuéntalo, cuéntalo. Pues todo esto nace de Julia, Julia Circense, Julia Mujer, lo que quiera ser, que dice, voy a hacer una obra de mí. Oye, me ha subido el ego. Voy a mostrar yo lo que yo puedo hacer, lo que yo hago, porque ella tiene una compañía de circo que se llama Arritmados, que es con un compañero, y ahí la verdad es que ya es muy feminista en sí la obra, porque, bueno, tiene un personaje que es Valentina, que es súper transgresor y súper divertida. Pero bueno, a partir de ahí, pues, dando más vida como a esa parte personal, se quiere hacer una obra, por decirlo así, ¿vale? Y se da cuenta que no puede sola, que necesita compañeras para poder mostrarse. Lo cual, ya solo como concepto, me parece maravilloso, porque también este mundo nos enseña ese individualismo capitalista, patriarcal, falocéntrico, de tú mete la directa y tú sola puedes, y no hace falta. Que no hace falta ni ir a mear solas, ni ir a hacer nada solas, que no hace falta, ¿no? Entonces, solo como concepto de comunidad y de colectivo ya me parece como súper maravilloso. Y entonces, bueno, compañeras de comunidad, compañeras de vivienda, de casa, de hogar y de idea, me llama y me dice, oye, que tengo una idea, que si te unes, que tengo una idea. Bueno, en verdad la frase fue, la tengo que decir, fue, necesito tu estupidez. Gracias, ya hemos sido aquí, ya hemos sido aquí. Y la voz de Carmen. Debo decir, perdóname, estupidez en el mejor de estos sentidos posibles, porque yo soy artista de circo y clown. O sea que por lo menos la estupidez para mí es un valor muy grande. Sí, no, no, estupidez desde este punto de vista. No, no, es de ahí, era desde el humor, desde sacar la alegría, desde sacar un poquito la... La... La gansada. ¿Eh? La gansada. Sí, ¿no? Bueno, para poder sobrellevar la vida al final, si es que no sirve para otra cosa. Y bueno, y Carmen, que era amiga mía de toda la vida, que, bueno, que es artista, que es actriz, que canta, toca la batería, o sea, y que toca mil disciplinas, esta mujer es un espectáculo. Y de ahí empieza todo, ¿no? O sea, desde una idea personal y dándose cuenta de que tiene que ser en colectivo. Y también, desde ahí nos abre una puerta a Carmen y a mí, o yo me lo vivo así, a mostrar todo lo que tengamos y, o sea, yo siento que después de Yo Pública soy mejor que era antes. O sea, como... Vale. Porque sacan cosas que yo no sabía que yo tenía, pero que Julia es capaz de ver. Porque eso... Y eso es todo un arte, ¿no? O sea, porque dirigir no es decir, haz tú esto, haz tú esto y haz tú lo otro. Dirigir es ver las capacidades que tiene cada una y cómo pueden salir a la luz de la mejor manera, ¿no? Y para mí es una capacidad de mirada que tuvo Julia y una que agradezco muchísimo y que me parece como maravilloso, ¿no? Esa forma de crear y de hacer. ¿Qué pasa en eso de que salen cosas, salen cosas que no te gustan? Salen, salen. ¿Qué haces con ellas? Pues lo llevamos al humor. Creo que sobre todo, en verdad, lo llevamos al humor. O sea, más que una cuestión de humor lo que hacemos es, o sea, bueno, con todo lo que no nos gusta todavía, o sea, entonces, lo que menos nos gustaba era lo más, lo que más había que usar, no que utilizar. A ver, no es la mayoría de las cosas propias las que nos gustan. Hay un montón, no es que seamos unos bichos, pero uno está, o debería, por lo menos debería ser más autocrítico. Entonces, ¿qué hacen con todo eso? Como ponerlo sobre la mesa. Como todas esas contradicciones de las que hablábamos, o incluso experiencias terribles, como desde el abuso, que también hablamos del abuso sufrido, como incluso de este hecho para nosotras, como militantes en nuestros círculos afines, reconocer que en el fondo de nuestro corazón igual no nos importaría casarnos de blanco, es una gran contradicción con la que tenemos que vivir día a día, ¿no? Y de eso como algo así como más anecdótico, o algo más terrible, ¿no? Como sufrir un abuso o otro tipo de cosas. A ver, voy a volver a hablar de mi experiencia. No, de lo que estabais comentando, que a mí lo que me pareció y también me gustó muchísimo fue el hecho de que esas contradicciones o esas cosas que, lo malo que sale, no se pretendió hacer una catarsis con ello, ¿no? Sino, tú hablabas antes de que te desnudas pública, o sea, física y emocionalmente, ¿no? Pues mostrarlas con una humildad tremenda y se quedan ahí y pues eso es lo que hay, ¿no? Y me gustó mucho esa actitud de no catarsis, que se suele buscar casi siempre en estos temas, ¿no? Qué bueno, sí. Hay una parte de aceptación a eso, o sea, a todo lo que seamos nos parezca bien, políticamente nos parezca mal, teóricamente, como sea, lo somos. Entonces, para mí es una forma muy bonita de caminar, porque no podemos caminar siendo una imagen, ni siquiera siendo la imagen del feminismo, si dentro no la podemos llevar a cabo. Que es lo que también pasa en este mundo, como que es, está muy arriba a veces, es muy teórico, por decirlo de alguna manera, pero los cuerpos a veces van más lentos. O sea, las propias vísceras van un poquito más lentas en ciertas cosas que tu cabeza. Y no podemos partir de que somos nuestra cabeza, somos también lo que estamos habitando, ¿no? Y también está muy machacado y también hay que darle esa voz, ¿no? Entonces, para mí la maravilla de Yo Pública es una de esas cosas que aquí lo malo no lo vamos a meter debajo de la mesa para mostrar una imagen de la mujer que queremos ser, la mujer del mañana. O sea, por eso es que habla un poco casi de la mujer de ayer, pero que somos, que es muy fuerte y tienes que asumir que eres a veces. Entonces, por eso incluso a nivel lucha política es tan transgresora para mí y también tan vulnerable esta obra. Porque no muestras lo que piensas, no muestras lo que quieres ser, no muestras lo que eres de verdad con sus recovecos de boda de blanco porque quiero que me hagan un PowerPoint con las fotos de mi adolescencia. O sea, muestras ese tipo de yo's que también tenemos, porque tenemos un montón de yo's, ¿no? Que tampoco están bien vistos en el feminismo casi. Bien vistos no, no es que esté bien o mal visto, pero que no son el ejemplo a seguir, no son el referente, ¿no? Pero que lo llevas dentro y que a veces también hace falta dar voz, no para decir, sí, sí, me quiero casar y me encanta y quiero que siga la iglesia. No para decir eso, pero sí para quererte, para poder amarte desde ahí, poder seguir, ¿no? Entonces va muy desde ahí, me desnudo desde el amor para seguir adelante. Y decíamos que, bueno, habéis tenido representaciones a lo largo de todo este tiempo, pero ahora volvéis a tener ahí una agenda con alguna programación, ¿no? Estamos, ahora esta semana estamos en la Sala Ultramar, en la calle Alcira. Estamos el jueves, viernes, sábado y domingo, 30, 31, 1 y 2, a las 8 de la tarde. O sea, ya, a partir de ya, después de estar aquí en Radio Clara con Marta, la compañera, nos fuimos a pegar carteles. Y nada, esas son las funciones que tenemos esta semana y luego estaremos el mes que viene en la Sala Círculo. Y luego haremos una pequeña pausita. En septiembre volvemos a La Inestable, el lugar donde nos vio nacer. En octubre actuaremos en Valencia y, bueno, estamos esperando más funciones. También como estaba un poco esta cuestión de, bueno, también de esperar a las elecciones, a ver cómo eran los resultados, porque también teníamos una idea que era mover yo pública por agencias de igualdad, concejalías de igualdad, bueno, también buscarle este punto de vista de no solo, sí, de no solo actuar en teatros. Y, bueno, esperamos que nos salgan muchas más fechas, pero de momento Ultramar. Ah, ya, pero tenéis una agendita muy apañada, ¿no? Tenemos una buena agendita, sí, sí. Hablaba antes, creo que Sandra ha sido quien lo ha nombrado, que tú también tienes un espectáculo de circo y a mí me llama mucho la atención. Yo tengo una compañía que se llama Arritmados, con un compañero, y que vamos a hacer diez años el año que viene, que es mucho decir. Y nada, y tenemos dos espectáculos. Y que te permite vivir de ellos. Y que me permite vivir de ellos. Ha habido épocas en la vida en las que he tenido que dar clase, yo también soy formadora de circo, de acrobacia y de circo en general. Entonces, bueno, según la época, más bolos, menos bolos. Tengo que acompañarlo con dar algunas clases o lo que sea, pero vamos, en principio he vivido siempre de la compañía, y además no he tenido que, digamos que, bueno, los espectáculos son en co-creación, con este compañero, y tengo la dicha y la fortuna de decir que siempre hago lo que me gusta. Y nada, estos espectáculos sí que son de circo, de clown, y bueno, y tenemos como dos personajes, de rosa y azul, que cumplen estos roles del feminismo, o sea, bueno, estos roles así como... Patriarcales absolutos. Patriarcales absolutos, y que se pretenden romper desde escena, y es muy, muy divertido de hacer. Muy, muy divertido de ver también. Son de circo, son de calle, o sea que, por ejemplo, esta es mi primera experiencia para mí en una sala, y yo vengo de la calle y me he educado actuando en la calle, que es muy diferente, que te tienes que ganar al público, y lo que te da muchas tablas también, y nada, y ahí seguimos adelante. Tenemos una llamada, vamos a sacarla en antena. Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Eva. Sí, vamos a ver, mira, estoy bastante emocionada porque estas cosas artísticas a mí personalmente me llegan un montón, y sobre todo también porque después del baño de realidad cotidiana que tanto nos hemos metido en vena con la historia electoral, pues claro, ver que hay personas como Emilia, y seguramente también Josefina, pero ir un poco a Emilia, buscar la cuestión de la existencia de otra manera, desde una visión tan poética y compartirla con nosotros ahí en la radio, con las compañeras que están hablando, pues en este caso es una cuestión tan, no sé, tan artística, tan, no sé, tan profunda, tan nuestra. Me ha emocionado y no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer a Emilia que haya traído este aire, ¿no?, esta nueva cara, o esta cara tan poco usual de ver la cuestión feminista desde esa óptica que se está hablando. Y desde luego a las compañeras artistas que hacen esta representación, felicitarlas, me parece una idea preciosa. Yo cuando la hagan en mi barrio, que es donde está el Teatro Círculo, iré a verlas, por supuesto, estoy encantada, y agradecida a ellas y a Emilia que nos las ha traído. Y nada, pues a seguir que estas cosas también es una manera de profundizar hasta el tuétano, hasta las entrañas, mismamente nuestra condición humana, en este caso feminista, ¿no? Gracias a las tres. Gracias. Gracias. Abrazo. Salud, Eva. Ya que metió el tema político, una cosa que no tuvo esta campaña fue absolutamente ninguna mención hacia lo cultural. La cultura estuvo totalmente, no se habló de cultura. ¿Qué cultura? Bueno, no solamente esto de que estamos hablando aquí es cultura. Hay un montón de cosas que incluyen la cultura. Se habló de todo lo que se habló, de los temas que eligieron hablar. La cultura ni siquiera se mencionó. Ninguna forma de cultura, ni de educación, ni de quiénes tienen o deberían tener acceso, ni de qué se va a hacer con la cultura. Pero ni en esta campaña, diría yo, ni en la anterior, y seguramente en la anterior tampoco. Bueno, pero fíjate vos que yo no he escuchado a nadie de a pie que se quejara. O sea, la gente se queja de muchas cosas, pero no de qué falta en los discursos, en los ofrecimientos, en las dichosas hojas de ruta. Bueno, ¿de qué cosas hablan? La cultura nadie la menciona. Después nos quejamos de la educación que reciben los chicos en las escuelas. Si, a ver, la educación tiene que salir. En algún momento se tiene que hablar de qué clase de educación, o si hay que educar y cómo. Porque parece que educar es mandar a los chicos a la escuela. Ya está. Con eso ya está. Perdón. Es alfabetizar, que no tiene nada que ver. Los enseñas a leer y escribir. Porque estamos en una sociedad, lo dijo Emilian, o vos. Estamos en Europa, en el primer mundo. No sé si un chico en Ecuador pensara, con todos mis respetos, ir a la escuela, o en Brasil, en determinadas zonas, ir a la escuela mientras pueda. Lo mandarán a la escuela mientras pueda. Esa percepción de que no se habla de cultura, ¿vosotros la tenéis? ¿O lo en cuenta que se tiene vuestra actividad dentro del mundo político? Sí, por supuesto. Yo, además de todas estas cuestiones que estamos hablando, yo formo parte de la Junta Directiva de la Asociación de Profesionales de Circo de la Comunidad Valenciana. Y luchamos mucho por eso, porque se nos reconozca como arte en las instituciones, desde el Ministerio, desde la Generalitat, que se nos ayude con subvenciones, ¿no? Y la verdad es que me entristece, no... Bueno, tengo muchas cuestiones que decir, por supuesto, del sistema político que tenemos, del sistema supuestamente democrático, pero la verdad es que es una pena y se nota mucho cuando gobiernan unos o cuando gobiernan otros, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotras hemos tenido, como la Concejalía de Cultura correspondía a Podemos, hemos tenido muchas ayudas por su parte, ¿no? Porque verdaderamente han hecho, nos han dado un buen empujón. Esperemos que ahora, quien venga después, no lo tire abajo. Y verdaderamente se nota cuando hay... O sea, porque creo que es tan poco, ¿verdad? Tan poco lo que nos dan o tan poco lo que se apoya, o lo que se apoya a la cultura o la educación, porque vivimos en un mundo fundamentalmente mercantilista, ¿no?, y neoliberal, que a lo poco que te den se nota un montón, ¿no? Y desde el Ayuntamiento de Valencia tenemos el Festival de Circo Contorsión, por ejemplo, que se ha hecho en abril, que se hizo el año pasado, de la cual también tengo suerte de ser parte de la organización, y esto es un impulso del Ayuntamiento, ¿no? Entonces, se nota mucho, o sea, se nota mucho a lo poco que quieren empujar y es una pena que estas personas, ¿no?, que quieren apostar por la cultura se tengan que marchar, ¿no?, en favor de, bueno, pues eso, de otros valores. Y otros intereses. Y otros intereses. También, yo quería hablar también desde la... como la creación de la cultura, ¿no? Creo que la cultura es algo que nos han quitado, como todo lo demás, entonces ya es un consumible también, entonces ya es... Me gustó eso, consumo. Sí. Claro, la cultura ahora mismo es un consumible, entonces también depende de quién esté, va a querer vender una cultura, va a querer vender otra, porque es así, porque se crea como una ideología, se crea como... y sirve para transmitir el mensaje que tú quieras dar. Entonces eso, según quién esté, pues va a pasar unas cosas u otras. Y para quien la pueda pagar. Y para quien la pueda pagar, ¿no? Entonces, desde ahí también es como creerte agente cultural, como ser, como persona, como tanto desde ocupar espacio público para llevarte la guitarra, como ya a este nivel de crear una obra con tu experiencia, ¿no? Como... Para mí sí que hay una cosa que está pasando en Valencia, o por lo menos a mí cada vez me está llegando más, y lo quiero nombrar, ¿no? Son espacios como el Ceso de Alorta, que está apostando por la cultura, o como un barrio como Benimaclet, que está apostando en la cultura para cualquier lucha que se lleve a cabo, ¿no? Como... como... como un elemento importante, necesario, y como un elemento que somos capaces como... de crear, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Desde ahí también hay como... como... como grupos políticos culturales que también se están moviendo mucho, como son la Internacional Teatral, y... y sobre todo desde... desde llevar la cultura, pues eso, como... a este imaginario de... el pueblo, ¿vale? Y es súper importante, entonces también... lo quiero decir porque, por ejemplo, la primera vez que sacamos Yo Pública a la Luz, que aún era... ¿cómo se llama? ¿Con Work in Progress? ¿Con Work in Progress? A tal para estas cosas, es que de verdad. Cuaditos Yankees. Sí, es Cuaditos Yankees. No hay una palabra, esto que yo me pueda aprender. Sí, sí, en creación, proceso de creación. Con lo fácil que preside eso. Esto es como el selfie del autorretrato, ¿no? Total, total. Bueno, pues fue en un aniversario del Ceso de Alorta que nos abrieron el escenario, un escenario gigante, maravilloso, que a veces no encontramos en salas de teatro, apostando por la cultura y también haciendo llevar el arte escénica como el teatro a personas que quizá no teníamos esa idea de cultura, ¿no? Yo, para mí, la cultura hace años, ¿no? Era pues eso, pues tenías que ir al teatro, tenías que ir a la ópera, tenías que pagar 30, 20, 60 euros, veías lo que veías, yo qué sé, era Shakespeare, eso era el teatro y la cultura, ¿no? Y están llevando la cultura a otro nivel, la cultura tanto a un nivel político como lo personal es político y entonces aquí en el escenario sale como la creación de la cultura viene por parte de todas, eres agente cultural simplemente por el hecho de existir, así que toma tu parte, tu papel en blanco y pinta lo que quieras, ¿no? Y me parece súper importante ahora mismo que se esté moviendo en este mundo como más alternativo una forma de cultura a la gorra porque gratuita no es, porque también vivimos de esto, esto también se tiene que decir. Sí, y hay que tenerlo en cuenta. Y la cultura de la gorra también es una cultura muy importante, la idea. Y bueno, ¿qué está haciendo? Que gente como yo ame, o sea, desde hace ya años, ¿no? Ame el arte de otra manera y quiera acceder a él y se quiera transformar con él y quiera cantar y tocar la guitarra con él y quiera subirse a un escenario con él, ¿no? Y me parece maravilloso. De hecho, es esta idea, ¿no? Pienso que dices como de... Bueno, la historia es nuestra y la hacen los pueblos, la cultura también. Sí. ¿No? Porque antes teníamos esa relación con la cultura relacionada con la alta cultura, ¿no? Como era lo que tú dices, entonces Shakespeare, un escenario, el principal, ¿no? Como toda esta idea. Y estamos de guapos que vamos a verlo. Claro, entonces como esta cuestión y esta idea de la cultura popular y del arte popular, ¿no? Que es súper necesario, el arte de los barrios, ¿no? Y creo que es súper importante y necesario como artistas militantes como que cubramos un poco, yo lo siento así como todas las formas, ¿no? Entonces, ojalá algún día yo publica este en el Teatro Principal de Valencia, ojalá yo publica así estando en espacios ocupados como es Lorta de Valencia o en otros espacios, centros sociales, asambleas feministas, actuar en salas, actuar en calle, actuar a gorra, actuar a taquilla, actuar a caché, ¿no? Porque, por ejemplo, el concepto de gorra que es de lo que yo he vivido, por eso yo me, con esto que decía antes de que mis tablas son de calle, fundamentalmente, o sea, tú lo que haces es pasar la gorra y el gran arte de actuar en la calle es esa parte. Es no solo por un lado la convocatoria en la que tú haces que el público se acerque, se quede el rato que dure la obra, forme además un corro amable y amistoso, ¿no? Que no sea así como que esté todo el mundo desperdigado. Y luego esa parte en la que les tienes que explicar que tú ahora no estás mendigando, sino que es otra forma de acceder a la cultura. En vez de que yo voy al teatro y me dicen vale 10 euros y entonces los pago porque tenemos desgraciadamente estas formas, es como implicarte, ¿no? Bueno, has venido, has visto este espectáculo, valora, ¿no? ¿Cómo puedes valorar? Entonces es que esta cosa de la entrada se paga al salir, ¿no? Entonces tú ahora valora lo que has visto, el esfuerzo, esto se estudia, se trabaja de eso, vivimos de eso, no es mendicidad en ningún caso, ¿no? Y esta cosa de darle al público, educarnos como públicos, como públicas, de saber valorar la cultura sin que necesariamente nos la den dada, ¿no? Por ejemplo. Todo un tema que creo que vamos a tener que dejar para otro día porque es muy interesante. Hay muchas cosas abiertas por ahí que hemos abierto al final, pero ya tenemos el próximo programa ahí esperando. Una cosita nada más. Porque surge esto último que estabas diciendo vos. Parece que la cultura es cultura cuando hablamos de academias, lo de ustedes no es cultura. Un espectáculo de circo no es cultura. No es. Efectivamente. Claro, pero ¿cómo está pegado? ¿Cómo hay que trabajar sobre los conceptos? Porque cultura vamos al diccionario este es todo aquello que produce y transforma en ser humano. O sea que es así de elevado y culto y culta, perdón, la definición. Entonces tenemos que acabar. Y creo que es eso para redondarlo. Yo estoy segura de que este debate tiene que salir en algún momento y en un espacio más amplio. Volvemos cuando queráis. Nos encantará. Tenerlo por seguro. Vamos a recordar nuevamente que el próximo pasado mañana jueves día 30 viernes 31 sábado 1 y domingo 2 estaréis en Ultramar en la sala Ultramar en la sala Ultramar dirección en la calle Alcira la verdad es que el número no lo sé en 9 a las 8 o las funciones a las 8 de la tarde sí pues creo que después de haberos escuchado se ha debido despertar muchísima muchísima también que nos podéis buscar en Instagram y en Facebook y en la página web en el Facebook es YoPublica como está en el cartel con la no, con la L mayúsculas pero sin paréntesis porque a las redes sociales no les gustan los paréntesis en el Instagram es YoPublica todo seguidito y sin paréntesis también y la web es igual con .com ¿vale? porque también hay un trabajo detrás hay un trabajo detrás de toda esta cartelería maravillosa de por Elisa por mi hermana Martínez que es la hermana de Julia y que también es hermoso de ver ¿vale? y decir bueno que cualquier persona que quiera vamos que estamos abiertas a mover el espectáculo así que cualquier persona que tenga interés que no duden en contactar y gracias por invitarnos por apostar por nosotras y por estar hoy aquí y la lucha será feminista o no será todo un placer gracias un abrazo y tenemos que dejarlo tengo por ello las compañeras de Pavalent hemos copado todo el tiempo pues salud y salud y fuerza vosotras hasta la semana que viene y vosotras hasta que queráis nos vemos en las calles en el teatro exactamente un abrazo salud Lliure Directe Radio Clara Fins así l'espai de Dones Libertàries seguimos a Lliure Directe a Radio Clara Lliure Directe 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 Lliure Directe